Bueno, seguimos en Despertando los Sentidos y vamos a hablar con alguien que tiene que ver con Estilo Spa, tu guía de bienestar. Ella es Andrea Franchella, es directora de Estilo Spa. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Susana, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muy bien acá en este nuevo formato de Yo me quedo en casa y transmitiendo, bueno, las inquietudes, las novedades y sé que vos sos una emprendedora, una persona que no para y que aún esta situación que obviamente ha hecho estragos en nuestras vidas hace que aflore la creatividad. Contame un poquito cómo está hoy Estilo Spa y qué es Estilo Spa. Bueno, sí, nos tuvimos que reinventar todos con esta situación de pandemia. Estilo Spa, hace muchos años que nace, desde fines del 2006, es una página web que tiene su particularidad de concentrar spa y centros de estética, cuando no existía nada, imagínate que no existía. Google era como un campo desconocido. Visitar páginas web para descubrir lugares también. Hoy en día estamos súper acostumbrados a que si nos queremos ir de viaje o ir a algún lugar, uno entra en internet, lo busca y ve la foto en tiempo real o ve a través de las redes. Hoy en día todo, en esa época todo eso no pasaba y la verdad es que fue todo una incorporación y un trabajo arduo de un montón de años de haber recorrido este camino para proponer a la gente opciones y experiencias que tengan que ver con la relajación, con el spa, con la estética. También ha crecido mucho el rubro en sí, más allá de internet y de todas las posibilidades que te dan los medios hoy en día digitales. También ha crecido mucho el rubro de estética, de spa, de cuidado personal. La gente la verdad que adquiere muy bien este tipo de servicios y son bien recibidos por la mayoría de las personas. Y en este momento de pandemia y demás, mucha gente se volcó a todo lo que tiene que ver con la compra online. Recién escuchaba a los otros entrevistados que la mayoría les pasaba eso, que todos se tuvieron que reinventar y poder vender a través de internet, usar las redes. Sí, hoy en día son herramientas que usamos todo el tiempo. Bueno, vos eres una pionera, como vos bien dijiste, en agrupar todo este formato en estilo spa a los distintos lugares que en un solo lugar, haciendo un clic, uno ya tiene un abanico de posibilidades como para disfrutar un mini date, un día completo, lugares hermosos, lo que vos hablaste. Obviamente, obviamente, hoy lugares que están cerrados, que sabemos lo que está pasando. ¿Cómo llevas la realidad ahora a estilo spa? Bueno, hoy en día lo que hacen los usuarios o la posibilidad que tienen es de adquirir este tipo de experiencias, sí, para utilizar más adelante. La verdad es que, exacto, se habló mucho de la compra a futuro durante esta pandemia y esta cuarentena, pero la verdad que la compra a futuro no es nada más ni nada menos que eso. En nuestro caso, la mayoría de las personas ya compraban a futuro, porque uno puede comprar un regalo, uno puede comprar algún servicio, pero siempre sabe que es que es para usarlo en alguna fecha determinada o para luego sacar un turno. Entonces, bueno, la gente ya está acostumbrada a comprar de esta manera. Se incentivó más, obviamente, que después lo puedan usar. Y hicimos como un pacto social, también es importante decirlo, con todos los clientes que hoy están en la página, todos los que son proveedores, de que ellos iban a continuar con la actividad, sí, y la actividad iba a seguir estando después de este momento, ¿no? Donde vemos que económicamente muchos quizás del sector cierran, sí, ellos están súper comprometidos. Hace muchos años que trabajamos juntos, la verdad que siempre hay gente que son ya amigos, es familia, porque trabajamos hace mucho tiempo juntos y ellos son lugares que sabemos que van a estar abiertos y que sabemos que van a dar los servicios, sí, luego de cuando se abra la cuarentena. Y esperando ansiosos. Claro, es una confianza mutua de todas esas personas que confían en Estilo SPAC. También nosotros, los consumidores, que entramos a la hora de hacer un regalo y que seguramente tienen que ponerle el hombro hoy más que nunca, porque esto también va a pasar y uno tiene ganas de salir de la cuarentena y relajarse con un buen mimo, un buen masaje, un buen lugar. Exacto. Hay muchas ganas. La verdad es esa. Te das cuenta que la gente necesita. Muchas personas se escriben preguntando, bueno, ¿cuándo abren? ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo se va a abrir toda la actividad, no es cierto? Porque son servicios de consumo que realmente la gente ha tomado y ha adquirido en su vida diaria, sí. Y nosotros, para las reaperturas, lo que hicimos desde un primer momento fue plantearles a estos clientes que tenemos realizar algún tipo de protocolo de atención preventiva COVID-19 y estuvimos también trabajando junto a ellos, junto a un equipo de profesionales que nos asesoró para poder hacerlo y pudimos llevar a cabo como un protocolo el cual hemos presentado al ministerio y demás para que los lugares como los spa y los centros de estética, que no están, digamos, incluidos en ninguna categoría, muchas veces se los confunde o bien se los asocia con la peluquería, sí, pero no es el rubro peluquería. Entonces, tienen quizás otros cuidados que ya forman parte de la rutina diaria del spa y el centro de estética, sí, porque, por lo general, son espacios súper sanitizados, sí, con una limpieza, son impecables. Entonces, son lugares donde tienen en cuenta un montón de cuestiones que hoy se ponen como en primera plana y para este rubro son normales, sí, que se hacen a diario y que simplemente a través de diferentes protocolos se incentivan diferentes, digamos, formatos de llevar a cabo una atención preventiva. Bueno, André, igual en la guía que vos tenés, obviamente tiene que ver el bienestar y dentro de este bienestar que ofrecen está la meditación, la yoga, el reiki, abarca muchas cosas que hoy forman parte como imprescindibles en la vida de cada uno, ¿no? Sí, exacto. De hecho, muchos se han reinventado en esta situación donde están cerrados sus lugares y sus espacios de trabajo y se han reinventado justamente ofreciendo cursos, workshop, webinar, todas las herramientas que hoy en día están dando vueltas, las pudieron transformar, todo lo que ellos saben, sí, porque son profesionales de primera línea, donde hay muchos que están instruidos en estas técnicas que vos mencionás, maquillaje, yoga, todo lo que tiene que ver con bienestar, numerología, sí, han sumado un montón de experiencias y talleres online que también se pueden adquirir a través de la página, donde la gente también le gusta ese tipo de contacto porque se sienten que siguen en contacto con su centro al cual iban, ¿sí? Entonces, de esta manera lograron reinventarse en este momento para seguir conectados. Y contame qué es esto de que se viene el Hot Sale. Así es, así es, nos preparamos. Todos los años, es en mayo el Hot Sale, y este año, bueno, se pasó un poco por todo esto, y bueno, y nos estamos preparando. 6, 7, 8 de julio, es el Hot Sale oficialmente en la Argentina, es un evento súper importante para todo lo que tiene que ver con compra-venta online. La verdad es que los descuentos en sí suelen ser muy, muy importantes, y bueno, todas las marcas que nos acompañan van a estar participando con descuentos alucinantes y de tratamientos, de servicios, de equipos, equipos que son por lo general muy costosos, los tratamientos, ¿sí? Bueno, van a estar ofreciéndolos a precios realmente increíbles, aprovechando esto del Hot Sale, esto de que están cerrados, con una extensión en la fecha de uso, también, para que luego cuando todo abra puedan usarlo con total tranquilidad. Bueno, más allá de la web, recordamos las redes sociales, Andrea. Bien, siempre es Estilo Spa en Instagram y en Facebook, Estilo Spa todo junto. Bueno, Andrea, siempre es un placer charlar con vos, y espero volver a verte pronto, compartir algún evento, y si no, disfrutar, entrar, a ver qué novedades, qué precios hay para futuro poder relajarnos, ¿no? Que no hay nada más lindo que estos mimos que nos podemos dar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota, y ojalá que sí, que pronto podamos volver a vernos. Bueno, termino con vos una tarde más de Yo me quedo en casa, en Despertando a los Sentidos, radiobar.roc. Gracias, Matías, por toda la edición y todas las fotos y toda la onda que le ponés. Así que nos despedimos, si Dios quiere, al próximo martes en Despertando a los Sentidos. Gracias. 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 Gracias.